Cacucú es, nosotros primero vamos a llamar a Johnny Saratán ¡Mira! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta madre! ¿Pon que las queridos? ¡Ay, nada! ¡Aún primero las queridos! Vamos a hacerle al visión que van a la visión que después se nos va a matar con el camión para acá Cacucú, vamos a ponerlo, vamos a estar controlado ¡Ustedes deberán! ¡Una memoria! 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 Y podemos decir, cuando callante, llamarnos ... ¡Mazo, miren, estas aquí en el especial ahora! ¡O vamos a hacer una reunión con ellos! ¡O esto va a tener un seguido! ¡Son empresarios! ¡Medio ambiente! ¡Magayane! ¡O lo aplicar! ¡Vam por el bollo, que esto lo corregimos en mago! Y en Montecriti lo corregimos que, que no habías ahora los domingos, pero sí, los domingos no pueden ir a los parantes de los chaves ¡Hay algún día de recable! «Los sábados a las dos desde el 24» que nosotros logramos muchísimas cosas, y de doce a doce, porque el tránsito primero no, sonamos y miren ya ven, al primer ambiente que después, tú verás que se aliñan, ellos van a pintar, oh mi mamá está con cinco mil pesos una puntita, pero se aliñan, vamos a reunirnos con ellos, Dios, Jesucristo nos dio la boca hoy primero para hablar y entender, entonces vamos a reunirnos con ellos, usted como es director del medio ambiente, entonces, tómese, tómese la palabra, siete de la mañana, a correr ahora a la fecha y el día, para reunirnos con ellos, porque la verdad, si quieren llegar hasta, si quieren descansar, si quieren dormir a las siete, ahora con el estrelito, a las ocho, si no tienen muchas cosas que hacer, que venga un pendejo, un vacío generoso de eso, a levantarse, ¿ven los aguas? Yo tengo aguas, no sé, entonces miren, Johnny, señor gobernador, después la señora, ¿no se llama? Señor alcalde, señor alcalde, vamos, yo vengo, yo puedo regresar, bueno, yo no llamo, yo sé que ustedes, el señor alcalde pido que yo estoy, allá es para morir hoy, yo estoy en la seguida, yo me entera, usted me llamo y yo a ver cómo está, la verdad que su mayor, yo no quiero dos días para acá, yo duermo donde quiero. Una aportación breve, nosotros, en tres ocasiones, a Chetaro, que es hermano del mayor general Chetaro, le subimos todos los aguas, los aguasales, en tres ocasiones, lo mandamos a subir, la camioneta de la policía y otra de la neta, nosotros no tenemos miedo, pero cuando uno aprieta mucho, hay un sector, sí, 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 eso es una realidad, pero miren, yo estoy, miren, le voy a decir una cosa, señor alcalde, eh, el, el, el compa, eh, a mí me gustan mucho los apogos, pero le voy a decir, miren, si ustedes dicen que está, yo lo dudo, no, 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 no lo apoya, no lo apoya, pero no lo apoya, yo conozco alcalde, que hacer el guitarro es un mejor amigo de tierra, pero yo sé, yo lo conozco, oiga, yo estoy seguro que el primero que viene a hacer lo práctico es, pero miren, pónganse la fila, pónganse la fila y vamos a hacer el asunto del museo de seguridad, o patronazo, como ustedes quieran, traigan lo comercial y lo empresario, y eso lo va a dar el Estado, ¿por qué? porque, ahí está el caso de, de, de allá, en la policía, es un camión dañado, un camión que es importantísimo, pero yo ayer en Macorín, yo no he molestado los empresarios autóctonos de allá, pero tengo los empresarios de allá que somos caros, que somos como hermanos, que les tengo confianza, y hoy vamos a buscar el camión, mando el asistente de busque el camión y vamos a resolverle esos diversos, ¿por qué no pueden estar aquí en ese camión? porque eso me sirve a mí, a todo el mundo, ustedes, ustedes, o sea, que ustedes, si Magallanes y D.C. me doyé, Magallanes, Magallanes, y Magallanes, tenemos una unidad buena, con una goma, yo no tengo recursos, yo no manejo, yo no manejo presupuesto, yo le digo, hágamos un oficio, solicite mi goma, para yo ir a dar una buena gente, para yo poder poner mi goma, que necesitamos hierro como gente, nada más, pero, señores, un motor en la calle, de prevención, cuesta más que dos mil pesitos viejos, que dos mil pesitos cuesta un litro de wiki, un celular con ocho mil pesos, si usted quiere dar con su celular, entonces vamos a poner a prevención y a trabajar, en Montecristo, y yo dejé todos los vehículos de la línea, menos, menos de Japón, porque de Japón parece que yo como un medio, pero Montecristo, Santiago Rodríguez, y Magallanes, están todos los vehículos, ¿le? en Montecristo y Don Inocencio Peña, les resolvió la nota de la meta, no, vamos a resolver, el presidente del proyecto, el vicepresidente del proyecto, Placu de Mandarín, en Guayacanes, los cuatro alcaldes, me resolvié a los motores y a la meta de la meta, motores nuevos y motores, y los catalina, ahí tienen ellos vehículos de rumba, un empresario de Guayacanes, donó un motor a la policía, ¿se puede decir eso? tenemos que apoderar a todo el mundo de estos, pero no de nosotros solos, Magallanes se va, y sea un hombre serio, puede venir un vagabundo mañana, porque la vida le señala de todo, ¿qué? yo llego, pregúntale a qué yo le dije, señor, yo llego, él lo sabe como yo soy, ustedes me pagan con trabajo, si es un hombre de trabajo, a mí yo no quiero nada de nada, yo no quiero, yo tengo unos pollitos ahí en boca, yo voy a poner a vender mis pollitos, yo les hago de ver los pollitos, porque me dejo a ustedes, y yo me voy para boca a vender pollo, a vender huevo, y eso lo deja que elito, pero bueno, señores, muchas gracias. Y apreciar en todo lo que mal, la inquietud, de este joven oficial, de alta graduación, el general Binayo, el cual cree, que la principal metodología, la principal estrategia, para erradicar o disminuir más, es el conversatorio, es el diablo, es el consenso de voluntarios. Debemos reiterarles, que nos sentimos muy agradecidos, muy contentos, por dos acontecimientos, primero, por su presencia acá, y por esta iniciativa, y segundo, porque tenemos entre nosotros, ahora, en lo que tiene que ver, con este departamento, de la policía nacional, a un oficial, que viene, con una trayectoria, y viene precedido, de un tremendo nombre, de un gran prestidio, con un hombre que honra a la policía, de lo cual, nosotros, ya como abogados, y como gregos, en este momento, nos reuniremos, a conversar, y discutir algo, sobre la regla de abuelo, porque necesariamente, nosotros, los abogados, no podemos ser vistos, por la policía, en ningún momento, ni como molestosos, ni como intrusos, ni como necios, y el cuartel, de la policía, debe constituirse, necesariamente, en una extensión, del patio, de la casa, de un abogado, de un abogado, porque el abogado, de un abogado, puede irse al mercado público, no puede irse a la localidad, debe comenzar su trabajo, y para ello, no debe ser, un profesional, que lo mire, con la derecha, desde el acto oficial, hasta el grado inferior, esto es como regla general, por lo cual, aunque no es materia, para este momento, pero en este momento, lo vamos a reunir, vamos a conversar sobre ello, y esperamos, que con un coronel, que esté precedido, de prestigio, la estrategia, y la experiencia, del coronel Magallanes, sabemos, que nos vamos a llevar, de la mano, en cuanto a este evento, general, y demás representantes, de la sociedad civil, tanto, como estamos, nuestras palabras, el perseguir a la delincuencia, combatir la delincuencia, no es que un grupo de adulones, vamos a decir, que un grupo de tumbaporos, que un grupo de personas, en conflicto con la ley, independientemente, de su estado económico, se hagan amigos, o no, de un general, o de un coronel, lo importante, lo importante es que así, cada institución, y cada obra, y cada hombre, mujer de buena voluntad, conjuntamente con, las autoridades, hagamos nuestro, y hagamos una coordinación, un evento, que sea coletizado, para que tomemos una decisión, sin, trompeter, en lo que son, los reglamentos, y otras fechas internas, de la institución, pero, debemos enterar, y dejar claro aquí, que, los abogados, de la República Dominicana, y los de la provincia, a través de nuestras personas, estamos parados en atención, frente a la sociedad, junto a todas las autoridades, de manera seria, de manera seria, y no para buscar, tráfico de influencia, o buscar inmunidad, con el patrocinio de la fuerza, del delito, de la delincuencia, estamos dispuestos a la orden, de colaborar, como lo conocen, todos los demás instituciones, que nos conocen, que cuando nos decidimos, hacer el trabajo, lo hacemos con responsabilidad, y obligarlo, no es toda una ventaja personal, ni buscar, ningún tipo de beneficio, que sea, de la institución legal. Muchas gracias, y los felicitamos, por esta iniciativa, y ojalá, ya en la próxima, tengamos mayor coordinación, porque realmente, porque ya tenemos, todos los proyectos compromisarios, en el montaje de este evento, y lamentablemente, aunque no se le dice eso, a los que están, sino a los que no vienen, aquí hay una profunda selección, de la sociedad de Nágras, pero es una muestra, no tan significativa, en términos de mérito, de lo que hay en Nágras, ojalá, podamos coordinar, un próximo conversatorio, para que, y ojalá, este local no sea suficiente, muchas gracias. No es oficial, ni es privada, más bien, mantiene un nivel, de interrelación, entre los sectores, que sirven con nosotros, de tal manera que, ahora con la Policía Nacional, le reclamo, al General Vivense, que está por aquí presente, que cuente con las Cámaras de Comercio, para que, en lo que podamos servirle, cuente con nuestro apoyo, e igualmente, además instituciones presentes, que nos dejan pendientes, para los fines, que estén en el lugar, que siempre tenemos aquí, disponibles para, sentir lo que Dios ofrecerá. Muchas gracias, y nada, aquí terminamos ya, esta adivinación.